¿Qué es la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley? El que no ha cometido los delitos tiene que ser juzgado por la comisión de esos delitos y tiene que ser llevado ante la justicia y ese es el objetivo fundamental precisamente de construir una estrategia nacional de seguridad, de llevar a los responsables de los delitos ante las autoridades judiciales, de hacerlos responsables ante ellos, de estos delitos ante la sociedad y de construir los instrumentos tanto de transformación institucional como de reconstrucción del tejido social que nos permitan vivir con mayores niveles de seguridad y con mayores niveles de trabajo. Yo imagino que a lo que se refieren estas, como son otras expresiones de propaganda de distintos presuntos grupos delictivos, son incluso amantas que ellos han publicado, o qué sé yo. Nosotros la verdad es que en todo momento, ante cualquier expresión de este tipo, se ha establecido con una gran claridad que vamos a cumplir y hacer cumplir la ley. En todo momento. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchas gracias compañeros, buen día. Gracias. 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 Gracias.